La Borda no más La Borda no más Mi vieja lengua Pensando en vos Se me refresca El corazón Desde el día en que te vi Tras de la reja En mi pecho abrió una flor Como una luz Y la pasión Alumbro mi corazón Mi vieja linda Pensando en vos Me siento bueno Como el mejor Y cuando un beso te doy Boca con boca Yo paladeo el sabor Estar en vos Estar así Corazón a corazón Corazón a corazón Gracias por ver el video.